Bueno, tenemos aquí un dato curioso sobre las papas fritas. Las papas fritas se las disputan entre dos países, Bélgica y Francia. Los belgas dicen que ellos lo inventaron en el siglo XVII. Cuenta la leyenda que tenía la costumbre con un pueblo cerca del río Mosa, que tenía la costumbre de pescar los peces pequeños, los freían cerca del río, y los comían con papas. Entonces, a medida que muchas veces el invierno era muy fuerte, ellos comenzaron a cortar las papas y freír a las papas en forma alargada, que se parecía o se semejaba mucho a los peces que cogían. Entonces, ellos dicen que en el siglo XVII inventaron las papas fritas en las palmitas alargadas. Claro, ellos lo comparaban o lo semejaban en la forma de los peces alargaditos. Pero aquí viene Francia y dice que no, que ellos tienen todo el decir que ellos lo inventaron. Pero ellos dicen que lo inventaron en el siglo XVIII. Los franceses acostumbraban a comer las papas o freírlas en forma secuelas. Desde ahí se conoce que lo comieron como snacks. Cerca del puente del río Sena, ellos acostumbraban ahí a freír las papas y las comenzaron a cortar en forma así, como secuelas redonditas, y lo comenzaban a comer como un snack. Desde ahí suele decir o la frase de papas fritas. Entonces, las papas fritas, dato curioso, que se las disputan los dos países, Bélgica y Francia. ¿Cuál de ellos se habrá inventado? ¿O cuál de ellos se lleva en el este? Pero Bélgica dice que fue en el siglo XVII y Francia en el siglo XVIII. Por supuesto, uno es antes y otro después. Como lo quieran comer o como lo vean, las papas fritas fue invención de estos países. Son muy ricas, como son fritas, puede ser en la forma que sea, en snacks o en alargaditas como los peces. Como sea, no cabe duda que estos dos países nos llenaron de gusto el paladar al saber conocer las papas fritas. Porque ahora las papas fritas lo ponemos en tantos platos, en tantos, este... Sí, bien, tantos platos que lo podemos colocar. Uf, se inventaron muchas cosas. Pero desde ahí nacen las papas fritas. Ahora, por supuesto que los países latinos las conocen como las salchipapas. ¿Por qué lo acompañaron con las salchichas? Ahora, ¿cuál de los países dirá que se inventó las salchipapas? Bueno, con las papas se hacen un montón de platos. Pero los latinos aquí no conocemos como salchipapas. O papas fritas simplemente. Lo colocamos en diferentes platos. Pero los que se llevan el rey, el... 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 El trono y el que se lleve, decir, yo lo inventé primero, pues se lo disputan los dos países, Bélgica y Francia. Bélgica en el siglo XVII y Francia en el siglo XVIII. Lo cambiaron como snacks. ¿Tú qué crees? ¿Cuál de los dos países los mentaron primero? Las papas.